Estamos a un día de lo que será este enfrentamiento de los octavos de final de la UEFA Champions League entre dos equipos que digamos que no andan muy bien en sus respectivas ligas. El Napoli se enfrenta al FC Barcelona, lo platicamos con Richard Méndez, Farak Feber y Ricardo Puch. A ver, Puch, arranco contigo. El Barcelona ya lo decíamos, ¿no? Y es obvio con las dos que ha tenido a lo largo de la temporada, pero ¿qué tanto se podrá aprovechar del mal momento de un Napoli que se encuentra como noveno en la Serie A? ¿Cómo estás, Cris? Saludos para Richard, para Farak. ¿Quién iba a decir al Barça, no? Que iba a llegar tan favorito a un cruce, por fin a un cruce de octavos de final después de dos años consecutivos quedándose eliminado en fase de grupos? Y esa es la realidad, yo creo, ¿eh? Más allá de que el Barça es un equipo con pocas garantías, porque no las tiene, básicamente, porque cada partido sufre, porque todos los equipos le generan, pasa malos ratos con la mayoría, resuelve partidos sobre la hora, como le pasó el fin de semana en Vigo. Con todo y eso hay que entender lo mal que está el Napoli para que el equipo, para mí sí luzca, incluso diría muy favorito, ¿eh? Para avanzar. Es cierto que el Barça es el único que se puede dar un tiro en el pie, creo yo. Si el Barça queda eliminado en esta instancia, será porque habrá hecho las cosas demasiado mal. Los italianos acaban de decidir el cese de Mazzarri, traen a Francesco Calzón a dirigir lo que quede temporada, buscando de Laurenti seguramente este golpe anímico que de repente se da, ¿no? Con un técnico nuevo, pero la verdad es que es un equipo que deambula hasta ahora en Serie A, viene de un empate sufridísimo el fin de semana contra el Genoa. Si el Barça no da garantías, pues el Napoli menos, perdió, ya lo decíamos, a sus futbolistas más importantes, o porque se fueron o porque desaparecieron, ¿no? Porque son apenas una sombra de lo que fueron la temporada pasada en la histórica para el Scudetto del Napoli. Así que yo creo que el Barça, más allá de todo, le queda este orgullo, le quedan las cuentas que hace el equipo, que tiene presupuestado avanzar por lo menos hasta los cuartos de final. Dar ese último, según lo que dice Xavi Hernández, ¿no? Ese último soporte a su entrenador que se irá después en junio. Yo creo que el Barça lo tiene muy de cara para eliminar a los italianos. ¿Qué parece que es de esas situaciones, Barak, como lo dice Ricardo, ¿no? Que es favorito el Barcelona, que sería hacer un par de partidos muy, muy, muy malos, si es que queda eliminado. Pero el Barcelona es, pues, lo que se le esperaba por parte del equipo Blaugrana. ¿Qué tanto tiene que perder Xavi Hernández, a pesar de su anuncio ya de que se va a final de la temporada? A pesar de este anuncio, ¿qué tanto tiene que perder en este cruce? No, tiene mucho que perder y ganando todavía le queda mucho que perder también, ¿no? Ojo, donde logra eliminar al Napoli, que yo no lo veo tan claro como Ricardo, por supuesto, pero también sí, o sea, estoy de acuerdo en que es favorito, no tan favorito como lo quiere establecer mi querido compañero. Pero, pero, ojo, donde entra a este final y lo escuarticen a este Barça, ¿no? Tendrá que mejorar muchísimo para que no se tope con un Inter o con un Arsenal o con un Real Madrid o con un Manchester City que lo haga pedazos y lo deje todavía con ganas de haber quedado fuera en octavos de final. Ya le pasó justo contra el Napoli antes de enfrentarse al Bayern. Ojalá hubieran perdido contra el Napoli en octavos de final. Nadie se acordaría de eso, ¿no? En cambio, todo el mundo se acuerda del 2-8 en contra del Bayern Múnich, que fue consecuencia de haber avanzado a cuartos de final cuando al equipo no le tocaba. No pueden quedar fuera los dos, son los equipos en muy mala forma. Lo que sí es que si el Barça sufre lo que sufre contra equipos, solamente por los más recientes, como el Granada, como el Almería, como el Celta, como el Alavesi, como el Osasuna, el Napoli, con lo jodido que está, no es tan mal equipo como aquello. Es un equipo que tiene a un futbolista como Simén, que regresa a la Copa África, que algo podrá hacer, me imagino, y que no está al alcance de ninguno de los equipos españoles con los que realmente sufre el Barcelona, y que no lo pueden castigar porque no tienen futbolistas de la calidad de Simén, o de un Karatzgelia que no pudo convertirse en mal jugador de la noche a la mañana. Así como se hizo bueno de la noche al día, Karatzgelia puede recuperar la memoria en alguno de estos dos partidos. Y ni el Granada, ni el Alaves, ni el Almería, ni el Celta, ni el Osasuna, tienen este tipo de jugadores. Y Politano tampoco, y Lobotka tampoco, y Samonguisa tampoco, etc. Sí, es favorito de Barcelona, por descarte, porque el Napoli está muy mal. Pero ligero, Barak, lo pone como ligero favorito. Ligero y además, ojo, yo creo que la Saria-Mazzari lo equilibra, porque con Mazzari el equipo no iba a ningún lado, como tampoco con Rudy García. Vamos a ver, vamos a ver con el que fue el aliar de Sarri, con Calzona. A ver, yo creo que esa es la mejor noticia que puede tener el tifoso del Napoli de cara al partido contra el Barcelona, que con Mazzari no iba a ningún lado, y con el nuevo entrenador, pues a ver hacia dónde van. Sí, y es que es este punto también del Napoli, Richard, de querer demostrar algo, pero igual del FC Barcelona. Dijo algo muy interesante también, Barak, que en cuanto a los cruces que ha tenido de los complicados o de los que se les ha complicado ha sido de esos partidos en donde el Barcelona llega como favorito. ¿En qué sectores del campo se le puede complicar al Barcelona frente a estos elementos que mencionaba Barak? Bueno, en principio, con el saludo para ti, Chris, Barak, Ricardo. A ver, creo que lo que ha estado muy por debajo de lo esperado en el Barcelona, sin duda alguna, es la defensa. Pero, aparte de eso, siendo Barcelona un equipo que sufre mucho en defensa, que llega tarde a sus relevos, donde se distrae muchísimo Ronald Araujo o Íñigo Martínez, no te terminan de cumplir las funciones, la ausencia de un lateral que se sienta bien en la posición por la izquierda, el trabajo que es necesario exigirle de manera permanente a Koundé. Te hacen ver un Barcelona que es muy frágil en esa zona defensiva, que igual todavía tiene respaldo y calidad en la mitad de la cancha y obviamente en el ataque, porque de pronto Lewandowski te puede fallar 3 o 4, pero igual sigue siendo Robert Lewandowski. Quizá lo que yo termino de ver, y sí le doy mayor favoritismo a Barcelona, más allá de ser un equipo que sufre en la liga y que sufre contra rivales pequeños y lo viene demostrando jornada a jornada. Barcelona, pese a todo ello, es capaz de sacar los resultados. 10 puntos de 12, jugando mal y defendiendo mal, pero ganando los partidos, igualmente significa un aval para el equipo azulgrana. Cuando lo pones delante del Nápoles, que está atravesando un muy mal momento, que no saca los puntos, pero que más allá de la movida de Mata y el retirar a Walter Mazzarri, darle el lugar a Calzone, también entendemos que es un equipo con profundas, me parece a mí, fricciones dentro del vestuario y eso se nota en la cancha, eso se va a notar cuando te enfrentes a un equipo que tiene más apetito, que tiene más obligación, porque hoy Barcelona está mucho más obligado que el Nápoles. Entonces yo creo que con todas las deficiencias que podemos encontrar en el equipo de Xavi, con lo dispar de el discurso de él, tratando de mostrarse feliz por haber ganado en Balaidos, de la forma que lo gana con ese penal sobre el final, pero que casi al mismo tiempo Pedri te dice que es necesaria una autoreflexión y una autocrítica que no se la ve al entrenador. Con todo y eso, con todas esas dificultades y lo frágil que puede ser en defensa, yo sigo pensando que Barcelona es bastante más favorito que el Nápoles, porque el Nápoles creo que está mucho más tocado anímicamente, mucho más tocado en los cimientos. En Nápoles hay relaciones que están muy rotas dentro del propio vestuario. Y hablabas de la obligación también, que el Barcelona mucho más obligado que el Nápoles en estos momentos. Ricardo, ¿también lo ves así? Sí, por supuesto. A ver, hoy se dieron a conocer, por ejemplo, los números y los límites salariales con los que van a operar los equipos. El Barça está arriba apenas de los 200, por poner el ejemplo, el Real Madrid rosa casi los 800, pensando en cómo van a poder invertir para el próximo año. Y eso que al Barça se le va a reducir un poquito más cuando se active el nuevo contrato de Fermín López. En fin, el Barça sabe que en su presupuesto está alcanzar los cuartos de final. Yo por eso comparto esto que dice Richard. El Barça es un desastre. Xavi nos ha demostrado, no quiero decir que sea una mentira, porque es el actual campeón de liga, pero nos ha demostrado ser un tipo de dos caras, complicado, que no termina de saber lo que quiere, con una incapacidad brutal para expresarse y para dar conceptos y hacer sobre todo autocríticas en salas de prensa. El Xavi de sala de prensa creo que ha sido una de las más grandes decepciones de los últimos años a nivel fútbol. O sea, toda la expectativa que había puesta como Xavi o sobre Xavi como entrenador ha sido una desilusión en general brutal, porque creo que su trabajo en cancha se ha quedado corto y luego creo que porque ese Xavi que se tiene que parar, que ser líder, que asumir compromisos, que mandar mensajes, que ser claro al hablar, ese ha sido desastroso completamente. Pero yo coincido con lo que está diciendo Richard. Al margen de todo eso, veo un equipo mucho más en ruinas en Italia, sin la exigencia además que saben que tiene, más allá de que todo el mundo quiera y que presupuestalmente a todo el mundo le convenga estar entre los ocho finalistas de Europa. El Napoli y sus futbolistas, no sé si tienen eso que sí, yo creo que sí le va a quedar a los futbolistas del Barcelona. Esta especie de compromiso, más allá de que además Xavi, a ojos de la mayoría de nosotros, haya sido el primero en abandonar el barco, en bajarse cuando están naufragando. Él ha dicho, pues yo de aquí, el primero que se va al barco de rescate soy yo y se ahogan ustedes, esa es la sensación que pudiera quedar de lo que hizo Xavi Hernández, más allá de que lo entienda diferente. Yo sí creo que hay muchos futbolistas, la base por lo menos, los jóvenes futbolistas del Barça, los de la Macía, que sí van a tener un compromiso por un tipo que al final es leyenda de este club. Y yo creo que esas situaciones ponen al Barça por encima en la eliminatoria. Sí, bien lo dices, y hasta los gestos que ha tenido hacia las cámaras, lo que vimos este fin de semana, ¿no? Después de ganarle a este amigo la manera en que lo hizo, todavía como que volteé a ver a la cámara, de que ya ves, les dije, sacamos los tres puntos, pero de qué manera. Entonces, ¿qué tanto se juega la reputación también eso, Mará, en este encuentro, empezando con lo que va a ser este primer partido que tiene, afortunadamente para él, 180 minutos? Sí, yo creo que todo está perdido, honestamente. Insisto, si en el presupuesto llegar a cuartos de final va a hacer que el Barça tenga cierto desahogo después de no llegar ni siquiera a octavos, a ver, también no significa una diferencia tan tremenda, ¿no? Nos vendieron un panorama en el que si el Barcelona no avanzaba de la fase de grupos los dos últimos años, iba a desaparecer. Y ahí está el Barcelona. Con las mismas deudas de siempre, como las tendría también colgando si no hubiera quedado fuera en fase de grupos dos años seguidos. Claro que el incentivo económico es importante, claro que el presupuesto al que se refieren Ricardo y Richard es real, que necesitas ese bonus por mos para pagar la penúltima, porque nunca es la última, por ahora la penúltima multa que tiene que asumir el club por su fraude fiscal o por el esconder el pago a terceros para poderle pagar a sus futbolistas y es el simplemente es el equivalente, ¿no? que pueda llegar a ganar este Barcelona y en términos económicos, digamos que dar una patada adelante. Pero tampoco va a ser la gran diferencia. Es decir, si el Barça queda fuera en octavos de final o en cuartos de final, a nivel económico va a seguir hundido. Va a seguir hundido con más deuda o menos deuda. Va a estar igual comiendo hoy para tener hambre mañana. Pero a nivel deportivo yo insisto en eso, es decir, no podemos adelantarnos, por supuesto que habrá que jugar los dos partidos, habrá que ganarlos. Si los gana será seguramente por un margen mínimo. Yo no veo al Barça ganando cómodamente para nada. Y si lo hace, ojo, porque puede quedar todavía peor. No sabe si le puede tocar a un rival que realmente en 180 minutos lo deje mucho peor parado de lo que habría quedado en caso de quedar fuera. Pero no puede calcular eso el Barça, Barak. No, estamos de acuerdo. O sea, el Barça no puede decir. Este escenario que me eche el Napoli en lugar de que me gole el City, no puede hacerlo. Es algo que yo ya dije. Claro, no lo puede hacer. Pero nosotros analizando las consecuencias que puede tener una victoria, pues económicamente va a ser un cierto desahogo deportivamente. Ganarle al Napoli, a este Napoli que debería vestirlo y que es el duelo de campeones España contra Italia. Pero la realidad es que son dos equipos acabados. Nuestra visión, o sea, no de Xavi y de sus jugadores. Nosotros que estamos afuera podemos advertir, ojo, porque a final de cuentas a ver si no le sale más caro. Sí, claro. Pero a final de cuentas en cuanto a lo económico está en una situación donde dice, bueno, pues algo es algo. Y no puede decir, bueno, es poquito. O sea, se está jugando mucho más. Y bien lo comentan, ¿no? El tema económico sigue siendo bastante relevante. Y lo mismo estarán pensando en que le surge quedar entre los primeros cuatro lugares. Más allá del orgullo. Más allá de que la afición se pueda quedar con esa calificación a la UEFA Champions League. Sino en lo económico poder respirar algo más tranquilamente. Aunque, como dice Evara, que no es el último. Para mí es el penúltimo, el penúltimo, el penúltimo. Y todavía sigue también el tener que recuperarse. De todas formas, el FC Barcelona empezando con este partido frente al Nápoles. ¡Suscríbete al Nápoles!